Hoy decido dormirme temprano porque trabajo mucho en la semana y el teléfono no ha dejado de sonar, di que con una foto mía, di que con un ojo abollado, que no soy yo, ustedes lo van a ver que apareció en Google, ok, que puse a nuestro colaborador a buscarlo en Google, apareció, lo van a ver ahora, lo de Chedi es personal con Santiago, a Chedi nunca le ha importado el bienestar, di que mío, ni que no sé qué, lo de Chedi es personal con Santiago por lo de la ley de cine, vamos a ponerlo claro, Chedi me tiene bloqueada el primer día que yo saqué Instagram, yo nunca le he comentado a esa señora, nunca le ha importado a esa señora, me tiene bloqueada y ahora di que la más defensora de... En fin, señores, en mi casa hay cámaras, miren, con audio, la única que tiene acceso a esas cámaras soy yo, Santiago Polvago, nunca ha querido descargar la aplicación para yo darle acceso, yo nunca me dejaría poner la mano de nadie, ok, de verdad, Chedi, has caído bajo por querer arruinar a Santiago, has perdido toda credibilidad. Un tal Manolo diciendo que yo estoy interna en la clínica Abreo, yo estoy en mi casa, que parece una clínica porque todo es blanco, pero estoy en mi casa. En el día de hoy, Chari, la esposa de Santiago Matías, ha desmentido lo que sería el abuso de parte de Alofoque hacia su figura, ya que en el día de hoy hayan surgido publicaciones en las redes sociales sobre este abuso, haciendo declaraciones específicas como Chedi García y otras plataformas digitales al respecto. Así que en el día de hoy, Chari ha colgado este vídeo en su cuenta oficial de Instagram, desmintiendo lo que sería este abuso por parte de su pareja. Así que Santiago Matías también ha tomado cartas en el asunto sobre demandar a la actriz Chedi García en el día de hoy, señores. Así que esto está fuerte. Chau.